¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡De Boca de Walter! ¡Walter la panterita, Bo! Se equivocó Feo Salazar, que había ingresado por Colochín en el arranque del partido. Y Bo, que entró hace un ratito por Benedetto. Con el segundo tanto para Boca. Señoras y señores, Boca. Boca 2, San Lorenzo 0. El gol en la primera que tocó Walter Bo. Parecía todo controlado. No iba a tener ninguna consecuencia. Pero ese toque es demasiado débil con la presencia de Boca. Inmediatamente, apenas toca, va por el lado interior. Veamos, como sabiendo que o puede fallar o tiene que ir a presionar al arquero. El toque es demasiado corto y después con el revés, casi con el empeine, la pone muy cerca del arquero. Pero ahí vemos, muy cerca del arquero. La mano izquierda del arquero, pero una definición que cuesta saber a dónde iba. A dónde dirigirla porque, claro, podía haber abierto el pie también. Tenía algunas formas de definir. Bueno, Boca pega en el momento exacto.